Me enloqueceré si tú me hablas otra vez Se abre el milagro y salva el amor de ayer Y cierra los ojos para que me puedas ver Besándote al fin Besándote al fin Volveré Después de parar los tiempos otra vez Es la era ya de una nueva evolución Se abre el milagro y salva el amor de ayer Es la era ya de una nueva evolución